Meralicia, qué sorpresa. Siempre es un placer verte y charlar contigo educadamente. ¿Qué te trae por aquí? Eso debería preguntártelo yo. Se puede saber qué haces en el despacho de mi padre. Me ocupo de sus clientes en su ausencia y tengo que consultar algunos expedientes en su ordenador. No me mires así, él está al corriente. Puedes preguntarle. No pienso molestarle en su luna de miel para preguntarle por ti precisamente. ¿Te importa dejarme el sitio, por favor? Por supuesto. ¿Qué buscas? ¿Igual te puedo ayudar? Sí, ya me imagino que conoces al dedillo el contenido de los cajones de mi padre. ¿Te has ido de casa sin llaves? ¿Te puedes quitar? No, son para Robert. Se viene a vivir conmigo por si te interesa. Qué gran idea. ¿Y lo sabe Marcelino? Quizás debería decirle que se ha colado un quinque en su chalet. Eres imbécil. Yo no hago nada a espaldas de mi padre. Y espero que sea verdad que tienes permiso para estar aquí porque en cuanto vuelva se lo pienso contar. A Marcelino puedes contarle lo que quieras. Con tu padre biológico creo que tengo yo más relación que tú. Esta mañana hemos estado aquí reunidos. Me alegro mucho de verte, González. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí, gracias. Ojalá todos los socios fueran tan legales como tú. Vaya cara que traes. Cualquiera diría que tienes una oferta de medio millón sobre la mesa. Te puedes meter el medio millón por donde te quepa. Céntimo a céntimo. No voy a hacerle una jugarreta de ese calibre a Marcelino. ¿Qué pasa, González? ¿Quieres más dinero? No es por dinero. Es por lealtad. Me consta que no sabes lo que es, pero para mí es importante. Vamos, González. La lealtad está sobrevalorada. Echale un poco de imaginación. Soy joven, guapo, un abogado brillante y tengo los ingleses en mi bolsillo. En cambio, Marcelino está de retirada. Más centrado en su amorcito enfermo que en otra cosa. ¿Quién crees que estará al cargo de todo esto en un futuro muy próximo? No lo conseguirás en mi ayuda. Y yo no pienso venderme. Pero si siempre me vienes con el cuento de los años que llevas trabajando en esta empresa, tómatelo como una recompensa. Precisamente porque estoy en esta empresa desde sus inicios. No voy a darle la estocada final dejándola en tus manos. ¡No insistas! Quizás deberías consultarlo con la almohada. O con Jenny. Bonito nombre. Jenny. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Qué crees que pensaría tu querida Jenny cuando se entere de que has dejado escapar este dineral? Con la falta que le hace para traerse a su pequeñín desde Perú. ¿De dónde has sacado tú todo eso? Es lo que tenemos los abogados brillantes. Antes de ofrecer un trato nos cubrimos las espaldas. No vaya a ser que nos digan que no. ¿Ves cómo tengo el talento necesario para llevar este bufete? ¿Lo sabe alguien más? Solo la persona que contraté para seguirte y espiarte. Pero tranquilo, es un profesional. Y yo no tengo ningún interés en contarle a tu mujer que tienes una amante peruana llamada Jenny. Es más, me parece genial que llegues una doble vida. Ole tú. Calla. Callar. Mejor hablar las cosas. Mira, yo soy ambicioso, ya lo sabes. Pero no soy ningún chivato. No, eres una rata. Y tú, un pobre cincuentón, que está con un amante 30 años más joven, que solo está contigo por el interés. Es el cuento más viejo del mundo, pero tú, mi querido González, has caído con todo el equipo. No tienes ni idea de lo que estás... Sí, sí que tengo idea de algo. Sé que con ese dineral podrías comprarle todos los caprichos del mundo a Jenny. Y de paso te ahorrarías más de un disgusto familiar. Pero bueno, en cualquier caso es una decisión que tienes que tomar tú solo, libremente y sin presiones. Buenas noches.